Música Estamos muy contentos de comenzar este seminario de dos días de duración del proyecto Trama, Red de Trabajadores de la Cultura de la Unión Europea y Santiago Creativo Programa Corfo Seminario Chile, Exportando Creatividad Saludamos a las autoridades que hoy día nos acompañan Al Embajador de la Unión Europea en Chile, Don Rafael Dochao Moreno Bienvenido A la Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Señora Claudia Baratini Agradecemos también al Ministro de Economía, Fomento y Turismo Don Luis Felipe Céspedes, que vino pero se tuvo que retirar por un llamado a último minuto Agradecemos la presencia del Director de ProChile, Don Roberto Paiva Saludamos especialmente a nuestros invitados internacionales Carlos Villaseñor, desde México Bienvenido Fernando Vicario, desde España, Colombia Y Pedro De Leye, desde Argentina A los socios del Proyecto Trama, Santiago Creativo Corfo, Balmaceda Arte Joven Observatorio de Políticas Culturales, Corporación Santiago Innova Y Matucana 100, Dueños de Casa el Día de Hoy Muchas gracias a ustedes Pero no estamos solos, nos acompañan también las regiones Parte de este proyecto, Regiones del Maule Antofagasta y Valparaíso Y a todo el público que hoy día aquí está presente Presente en vivo y presente a través de la página web Porque se está transmitiendo vía streaming en la página www.proyectotrama.cl Amigas, amigos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario A continuación, damos la palabra al señor embajador de la Unión Europea en Chile Don Rafael Dochao Moreno Buenos días a todos y a todas Gracias, venir a este lugar siempre me retrotrae a mis tiempos mozos en los que yo hacía teatro Y no veía las caras del público sino esos focos que te apuntan Creo que es efectivamente siempre importante someterse al examen del público Y al examen del estrado y de las bambalinas Y efectivamente este proyecto TRAMA Que estamos, y es la segunda vez que vengo aquí precisamente a Matucana 100 Sobre este proyecto TRAMA Es para nosotros, para la Unión Europea, muy importante Porque es un proyecto inédito Porque TRAMA, como dije la otra vez Consiguió Sobresalir Entre cientos de proyectos presentados desde todos los rincones de la tierra Y conseguir la financiación comunitaria no es fácil Y solamente los grandes y muy buenos proyectos como este Consiguen la financiación Y es además importante porque Constituye una iniciativa muy significativa Para la ciudadanía chinena Para aportar a este mundo de la cultura La cultura con mayúsculas Pero la cultura con mayúsculas se hace también a través de la profesionalización La dignificación de todos los oficios del arte Y que es el quehacer fundamental de todos nosotros Personajes públicos o privados Para una cosa que creo que es fundamental Y es que la cultura es el desarrollo O es equivalente al desarrollo integral de un país En efecto la cultura a nivel de la Unión Europea Es una parte muy importante Una parte fundamental de nuestro proyecto político No solamente a nivel interno Y quizás mencionaría lo que es el gran programa Erasmus Donde más de dos millones y medio de estudiantes De jóvenes estudiantes universitarios europeos Han podido cursar parte de sus estudios en otro país de la Unión Europea Lo cual significa una increíble fuente De intercambios culturales y de intercambios humanos Pero también a nivel de relaciones exteriores Porque junto con los derechos humanos Todo lo que es el desarrollo de la interculturalidad en el mundo Es un elemento fundamental Es un vector clave en nuestra política exterior Hemos concluido ya con el proyecto Trama Y quiero agradecer a todos los organizadores Y por supuesto a la ministra de Cultura Que está aquí con nosotros El interés por este proyecto Que desde que empezamos lanzándolo Estuvimos juntos también en Antofagasta Creo que es muy importante El que no solamente se concentre en Santiago Siempre digo que Lo importante de este país Es que es muy diverso Que es muy grande Y que obviamente la gente que piensa que Chile-Santiago Se equivoca rotundamente Y por eso lo que hemos hecho en provincias De presentarlo en estas cuatro regiones Es muy importante Y además ahora ya con este seminario Empezamos una nueva etapa Un estadio nuevo de reflexión De conversación Como el que hoy nos lleva Y que al final nos debe llevar A lo que es el objetivo del proyecto De llegar a esos 100.000 Es el número mágico de personas A nivel de artistas, de técnicos De gestores, de intermediarios De productores, de gremios Del mundo de la cultura Que queremos hacer llegar Chile exportando creatividad Creo que es un nombre fantástico Yo he sido como gran cinéfilo que soy Por ejemplo Y quisiera hablar de ese ejemplo De la producción cinematográfica chilena Que forma parte ya del acervo Cinematográfico mundial, internacional Lo he seguido desde siempre Y creo que es una muy buena expresión De lo que Chile es capaz de exportar De las capacidades que tiene Chile De generar algo que es muy atractivo Lo era hace 20 años Hace 30, hace 50 Y lo es hoy En la producción de estándar mundial Que tiene la cinematografía chilena Y todas las nuevas artes Y otras artes también están ahí Por supuesto bajo ese concepto De que el cine es arte Y es industria Y precisamente es de lo que estamos hablando De la capacidad y la posibilidad De juntar Y por tanto Todo lo que es el emprendimiento La innovación Y la presencia en este sentido De Corfo Santiago Creativo Santiago Innova Dan esa idea De lo que debe ser el negocio El buen negocio Para abrir mercados Tanto nacionales Como extranjeros Por fin Quiero señalar Que siendo esta una iniciativa Orientada a mejorar La empleabilidad En el sector Es por supuesto Del interés de todos Que las ONGs Que todo el mundo asociativo Del mundo de la cultura Sean capaces de establecer Y de fortalecer Espacios de encuentro Y diálogo Con las autoridades El Ministerio de Trabajo El Ministerio de Cultura El Ministerio de Economía Que con el que hablábamos El ministro hace un rato Que ha tenido que irse Por desgracia Y con toda Obviamente La gran variedad De actores Tanto a nivel sindical Gremial Que están convocados Yo creo que un poco A ese gran desafío Que tenemos delante Dentro de este programa Trama De la política laboral Y de las particularidades Efectivamente De este De este gran negocio Y bello negocio Que es el mundo De la cultura Y del arte Y por tanto Quiero terminar Simplemente diciendo Que la delegación De la Unión Europea Está ahí Está trabajando Estamos financiando Este programa Y asistiendo A todo lo que podamos Y seguiremos apoyando A gestionar Ese acercamiento También En las iniciativas De instituciones nacionales E internacionales Que son claves En este campo Suerte con este seminario Y muchas gracias Aplausos 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 Palabras Del señor Embajador De la Unión Europea En Chile Señor Rafael Dochao Moreno Dejamos ahora En este escenario A la señora Ministra Presidenta Del Consejo Nacional De la Cultura Y las Artes Señora Claudia Baratini Aplausos Aplausos Muy buenos días A todos y a todas Estimado embajador De la Unión Europea Estimado director De ProChile directores de las instituciones que conforman este proyecto Trama gestores, artistas, participantes es importante para nosotros inaugurar este importante seminario Chile exportando creatividad la necesidad de abrir conexiones a través de programas vinculados a la internacionalización de bienes y servicios creativos culturales está expresamente señalada en el programa de nuestro gobierno es ahora cuanto más se vuelve necesario trabajar desde Chile el componente de la internacionalización y con ello la exportación de los bienes y servicios que gestores, productores, artistas y creativos de todo el país realizan con el propósito de dar a conocer en parte nuestros aspectos identitarios al mundo el hecho de que estemos diseñando planes y programas tendientes a conectar a Chile con el exterior a través de la cultura, el arte y la creatividad inmediatamente nos obliga a trabajar al interior del país para no solo favorecer a mejorar las capacidades técnicas de los trabajadores de la cultura sino también aumentar el empleo definir estrategias claras de internacionalización por parte de los sectores creativos así como también generar una efectiva articulación de actores públicos y privados relevantes que permitirán concretar este objetivo es por ello que agradezco mucho, aunque se haya tenido que retirar la presencia del Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes que estuvo aquí esta mañana para dar una señal en esta línea en la línea de generar las colaboraciones para un programa de economía creativa que tiene un lugar relevante en nuestro programa de trabajo y es por ello que en conjunto con el Ministro de Relaciones Exteriores la Ministra del Trabajo, de Desarrollo Social y el Ministro de Agricultura constituiremos el Comité Interministerial de Fomento para la Economía Creativa en Chile a ello y dada la experiencia y trayectoria en esta materia en Chile es que le he solicitado a Leonardo Ordóñez que está aquí gerente de Santiago Creativo de Corfo que asuma la coordinación de este Comité Interministerial a fin de que podamos prontamente diseñar el Plan Nacional de Fomento de la Economía Creativa para así avanzar hacia una política pública sostenida en este ámbito En dicho plan, el tema de la exportación de bienes y servicios creativos tendrá un rol muy relevante es por ello que aprovecho también de agradecer el compromiso de ProChile en este punto y su compromiso se manifiesta también con su presencia hoy día aquí Instancias como estas ayudan a enriquecer el debate y a identificar los espacios en los cuales el Estado debe tener presencia permanente La economía creativa abre oportunidades para favorecer la inclusión social la diversidad cultural y el desarrollo humano en cada región del país Si nos ponemos el propósito de abrir nuestras fronteras para dar a conocer lo que somos a través de las obras que producimos claramente estaremos haciendo un aporte relevante a la integración de los pueblos Desde ahí que proyectos como Trama el sector cultural chileno ingresa apoyado por la Unión Europea también a los circuitos de cooperación internacional Este aspecto está muy alineado con lo que esta gestión quiere hacer para generar sistemas que permitan la internalización de nuestro arte Necesitamos desplazar la cultura de las lógicas sectoriales e instalarla en la agenda de desarrollo del país Para que todo esto suceda tenemos que aprender a trabajar juntos Necesitamos saber más de quienes trabajan en el desarrollo cultural del país dimensionando el real tamaño de esa fuerza laboral que conforman los artistas y todos quienes trabajan en torno a la cultura y las artes Tenemos un país desigual en dramáticos aspectos que también se expresa en el acceso a la cultura y en la posibilidad de experimentar y desarrollar la creación Es en ese sentido que este seminario en el marco del proyecto Trama es fundamental porque profesionaliza y dignifica los oficios del arte el quehacer fundamental para las personas para las políticas públicas y para el desarrollo integral del país Tal como lo he mencionado en otras ocasiones el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet considera urgente mejorar las condiciones de precariedad laboral del mundo de la cultura Existe un punto específico que incorpora los derechos laborales destacando la necesidad de perfeccionar la legislación y fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales aplicables a los distintos sectores de la cultura En este sentido crearemos un programa de buenas prácticas culturales con sistematización de experiencias exitosas e intercambio de las mismas Y en ese mismo sentido estamos constituyendo mesas de trabajo con los gremios y el Ministerio del Trabajo Una señal de que estamos en el camino correcto es precisamente en seminarios como este que nos permiten conocer experiencias extranjeras así como también las propias a fin de poder considerarlas al momento de diseñar planes y programas concretos Necesitamos una escena artística y cultural más poderosa unida, fecunda y profesional para hacer de este país un mejor lugar para vivir que sea una gran jornada de trabajo y felicitaciones por esta importante iniciativa Muchísimas gracias Agradecemos las palabras de la señora Ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Señora Claudia Baratini A continuación les dejamos con la ponencia del director de ProChile Don Roberto Paiva que será el marco introductorio a lo que se escuchará más adelante Muy bienvenido Don Roberto Paiva le damos un aplauso Gracias 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 ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? Ahí está bien Gracias a don Raúl Raúl Virchis es el nuevo jefe del Departamento de Industrias Creativas de ProChile Así que todo lo que yo prometa él es el ejecutivo a cargo de cumplirlo o de cobrarme Ministra, un gran saludo embajador, un gran saludo y sector creativo, Leo para mí es un agrado estar con ustedes porque habitualmente porque habitualmente ProChile ha estado metido en el mundo de los bienes nosotros tenemos una gran aventura que hemos recorrido y hemos tenido varios logros y esos logros son en dos slides extraordinarios para todo Chile tenemos acuerdos comerciales con buena parte del mundo aunque la Presidenta Bachelet anda en una parte del mundo con la cual no tenemos ningún acuerdo comercial así que esperamos seguir su huella y tener alguna oficina de hecho ProChile tiene 53 oficinas en el mundo que están a disposición de ustedes creanlo pero no tenemos ninguna oficina en África queremos empezar a abrir lo más probable es que abramos en este periodo una oficina en Sudáfrica y una oficina en Mozambique siguiendo la huella de nuestra Presidenta pero ese mapa, devuélvete un poquito ese mapa son los acuerdos comerciales que se han hecho durante todos estos años el resultado de aquello es lo que viene ahora por favor que nos ha ido muy bien en la exportación de bienes y sobre todo en la exportación de la agroindustria somos los primeros exportadores mundiales de algunas cosas como la uva como los arándanos somos terceros en nueces o sea, a Chile le ha ido bien lo conocemos no les doy la lata con más números pero efectivamente el éxito de Chile es haber bajado sus aranceles haber negociado acuerdos comerciales y haber mantenido una orientación exportadora por favor pero tenemos un desafío que es lo que ha promovido el Ministro lo que ha difundido perdón, el Ministro Césped con el cual estamos trabajando muy cercanamente en la Agenda Nacional de la Innovación Productiva y Crecimiento el patrón exportador de Chile es poco sofisticado es poco complejo nos ha ido bien pero estamos muy concentrados con sólo 490 empresas explicamos el 98% de lo que Chile exporta de las 197.000 pymes que hay en Chile solamente 3.600 exportan Chile es un país que le ha ido bien pero no ha sido lo suficientemente inclusivo no ha sumado a todos los actores a la exportación Chile ha sido un país muy concentrador y por eso queremos trabajar más de la mano con las industrias creativas con el sector servicio con el Consejo Nacional de la Cultura porque es una forma de agregar nuevos actores al mundo de la exportación por favor esos son los desafíos la tarea ProChile es una agencia pública no es un trader privado es una agencia pública que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y que cumple labores de gobierno en este gobierno queremos seguir haciendo lo que ha hecho antes ProChile que es juntar la oferta con la demanda que es juntar a nuestros emprendedores con los mercados internacionales que es ayudar a que nuestros empresarios salgan al resto del mundo pero cumpliendo las labores que tenemos en este gobierno para el cual nosotros hemos elegido yo por lo menos y muchos a la Presidenta Bachelet que es hacer un Chile más inclusivo con nuevos exportadores con nuevos emprendedores con una distribución del ingreso mejor y una de las cosas a las cuales queremos ayudar es sumando a la industria creativa a este mundo de la exportación pegándonos al esfuerzo que va a hacer el resto del Estado en el fomento productivo en el desarrollo de capacidades es hacer un país un poquito más complejo un poquito más entretenido por favor Raúl la experiencia o los datos que tenemos esta es una industria que tiene un problema bueno todos tenemos problemas uno de los problemas que tiene esta industria es la medición la medición de lo que se hace y la medición de lo que se exporta con todo algunos datos que se entretuvo don Raúl que está aquí apoyando en labores de logística es que la industria creativa en el mundo se han desarrollado como una medición que sacamos de la UNESCO de la UNTA esa industria ha crecido en un periodo de casi 10 años más de un 134% o un 134% o sea de alguna manera queremos mostrar algunos números que indican que en el mundo es un sector emergente es un sector nuevo es un sector que tenemos que tocar porque ya tocamos las manzanas ya tocamos la uva ya tocamos el vino no es la mejor hora para tomar vino pero la idea es agregar a eso esta industria nueva que está instalándose en el mundo que es la industria de servicios y las industrias creativas por favor Raúl esa es la participación que tienen las industrias creativas en algunos de esos países y la industria creativa de servicios eso es lo que queremos decir es que además además yo lo sé como economista es my problem soy economista entonces el número indica que a medida que los países se desarrollan el sector servicios es más importante y el sector de la industria creativa adentro del sector servicios es más importante los países hace 100 años eran más industriales o eran más agrícolas los países han dejado las economías han dejado ser dominantemente agrícolas se han urbanizado lo urbano crece y con lo urbano crece el servicio la industria del servicio y adentro de ella la industria creativa y eso hace que a medida que los países se desarrollan ese sector es más importante y tal vez nosotros tenemos alguna deuda con el desarrollo exportador de ese sector por favor Raúl esto me lo salto luego pero es porque en el afán de medir en el afán de saber lo que estamos haciendo tenemos que clasificar las industrias creativas ahí están los bienes y servicios creativos que nosotros conocemos que tratamos de estructurar de ordenar de visibilizar y ponerle número qué es lo que se produce lo tenemos que hacer sobre todo como producible porque tenemos que gastar algo de planta que tenemos en promover esa industria tenemos que saber dónde vamos a colocar eso algo de planta que tenemos y cómo vamos a medir el resultado nosotros tenemos en el estado un controlador que es la dirección de presupuestos y la dirección de presupuestos mide lo que gastamos en fomento y en promoción de exportaciones no es que todo se pueda medir pero es la única forma de trabajar en esta área diciendo qué industria vamos a promover cómo las vamos a medir con qué instrumento la vamos a promover y cuál es el resultado esperado de esa acción de promoción por favor eso sí que se ve poco bueno pero lo de abajo que es lo que yo agregue no se ve se ve muy bien la industria las industrias creativas son el 3,3% de todas las empresas de Chile las empresas son 930.000 ese número que no se ve arriba a la izquierda de esas 930.000 hay 600.000 y tantas pymes hay 197.000 perdón hay 600.000 y tantas microempresas 197.000 pymes y 25.000 28.000 grandes empresas de todas las empresas el 3,3% de esas empresas son de las industrias creativas tienen el 1,4% de las ventas el 1,6% del pib y el 3,3% del empleo que lo que está acá esa presentación se la dejamos o sea esos son primeros datos del mundo datos de Chile es una industria que con un pequeño esfuerzo de medición porque no es obvio estos números no son obvios efectivamente le costó algo de trabajo Raúl indican que es una industria instalada en el desarrollo económico del país y que tiene un potencial de exportador sustantivo por favor esta es la colega tenemos un problema esas cifras ya son las exportaciones no de servicios perdón no de industrias creativas sino que de servicios según el banco central y las de acá son las aduanas las industrias creativas están metidas por ahí en la parte de servicios las industrias creativas tienen otro componente de bienes pero cuando trabajemos tenemos que ponernos de acuerdo en con qué cifra vamos a trabajar las del banco central reflejan un número que no tiene nada aquí con las cifras de aduanas según el banco central exportamos 12.000 millones de dólares según la aduana exportamos 1.200 millones de dólares no es que hayan trabajado en el INE antes sino que sino que tienen una cobertura diferente en un caso se incluyen viajes en otro no viajes pero cuando hagamos los análisis tenemos que saber de qué estamos hablando por favor el esfuerzo que hicimos fue decir mira según el trabajo que hace nuestra gente en inteligencia comercial que por ahí está también de todo lo que Chile exporta en bienes el 0.6 son bienes creativos y de todo lo que Chile exporta en servicios el 1.6 son servicios creativos por favor y esa 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 distribución eso sí que está malo esa esa distribución pero no importa les cuento yo está esa distribución que se une aduana está muy concentrada en la región metropolitana la región metropolitana es un porcentaje muy significativo de la producción y la exportación de servicios la urbanidad es la que produce los servicios repito el desarrollo de la ciudad es lo que produce servicios pero no es posible que todo el sector servicio o todas las industrias creativas estén en Santiago en la ministra nombrada que había gente de Antofagasta del Paraíso y no me acuerdo del Maule que es de donde vengo yo hay que ir a buscar esas industrias creativas en las regiones estoy seguro que en la región de los lagos estoy seguro que en la región de los ríos en Magañanes debe haber una industria de servicios y de industrias creativas que todavía no conocemos esos son los números para volvemos a la industria creativa para el 2013 esa es la la producción diario revista no les voy a leer todo pero Chile es un país que está bien con toda la dificultad que hay en los números también bien diagnosticado entre revistas artesanías y software tenemos una buena parte de la producción de bienes y después vienen los servicios ahí están los servicios devuélvete ese es el mapa que tenemos de lo que exportamos esos son los bienes que exportamos con el esfuerzo que hay y las dificultades que hay para medir y la lámina siguiente son los servicios que exportamos eso hay que amplificar a la derecha están los mercados devuelve servicio servicio es algo que no se exporta materialmente esa es toda la diferencia y está asociado a servicio se exporta de cuatro maneras a veces los consumidores vienen a veces el productor viaja etcétera después doy en la calle sigue por favor en eso según nuestra mirada institucional el desafío que tenemos de hacer un país más inclusivo esa es una idea de la división institucional que tenemos en el estado y la idea nuestra es trabajar en cadena con el resto del estado a eso nos está ayudando la ministra baratina y el ministro céspedes de modo tal de que todo lo que haga el estado en materia de fomento sea seguido de forma obligada por pro chile en los mercados externos el modelo de trabajo que quisiéramos tener es que aquellos creativos que son apoyados por la corfo aquellos creativos que son apoyados por el consejo pero chile esté obligado a sacarlos afuera de modo tal de que hay una cadena en aquellos en aquellos sectores que se pueda no todo es transable como decimos pero en todos los servicios creativos transables si si la corfo si el consejo nacional apoya a un sector no sé de 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 creación de de servicios editoriales la idea es que pero chile los tome y los saque a la feria a los instrumentos que maneja en los mercados externos de manera que la poca plata que tiene el estado sea bien aprovechada por favor lo que hemos hecho es lo que está ahí nosotros la el trabajo de pro chile para los que no no lo conocen bien es en términos muy economicistas y pidiendo disculpas del caso es juntar la oferta con la demanda o sea llevar a nuestros empresarios a nuestros emprendedores a nuestros creativos a los mercados mundiales y para eso cerramos instrumentos ferias ruedas de negocio traías de importadores traías de periodistas misiones de negocios para allá en el caso de de la industria creativa hemos trabajado con esos sectores que están ahí y hemos hecho esas actividades con las 50 oficinas que tenemos en el resto del mundo y las 15 oficinas regionales por favor en la no sé si alcanza a ver aquello pero con esos sectores ese es un ejemplo en lo que hemos hecho con la industria editorial hemos hecho aquello en la feira que hemos participado en la feira de Buenos Aires en la feira de Guadalajara abajo está el segundo semestre en la feira internacional de Lima tenemos un programa de marcas sectoriales donde trabajamos con el cine chileno con las locaciones chilenas con videojuegos hemos participado en fin hay una actividad que se ha empezado a hacer gracias al equipo que dirige Raúl la idea es que esa actividad hay que multiplicarla por cuatro por cinco yo sé que una parte de eso requiere presupuesto pero una parte requiere ganas requiere pensar que lo que ustedes hacen lo que hace Chile es posible de ponerlo de instalarlo en el mundo eso ayuda repito a sumar nuevos exportadores que parte de la misión que tengo en este gobierno pero además a hacer un país más inclusivo y darle más identidad por favor ¿cómo va a trabajar ProChile? que es la parte tal vez más novedosa lo que hemos hecho repito lo vamos a seguir haciendo pero vamos a empezar a trabajar con planes sectoriales la misión de Don Raúl es generar un plan sectorial en la parte internacional que sea armónico con la mesa que hablaba la ministra que proyecte esa mesa de trabajo en los mercados internacionales planes sectoriales va a haber un plan sectorial para la industria del calzado va a haber un plan sectorial para la industria del textil va a haber un plan sectorial para la industria creativa en la fase de ProChile que es los mercados mundiales o como llevar a nuestros emprendedores a nuestros creativos a los mercados mundiales asociatividad claro aquí la creación a veces es muchas veces individual entonces es posible que me reten pero nosotros necesitamos trabajar con los creativos asociados porque si cada creativo cada empresario va a ProChile a un concurso el costo de transacción el costo de gestión en ProChile es aberrante son muchos pequeños proyectos de muchos poquitos dólares mal gestionados no los puedo evaluar y no los puedo direccionar sectorialmente personalmente a mí no me gustan los concursos porque no permiten el manejo de política económica la única forma es planes sectoriales y que mi cliente sean las asociaciones los productores de cine las editoriales asociadas y que ellos me den la cobertura de las empresas o los creativos individuales ojalá ProChile tuviese puros clientes asociados y ningún cliente individual pero eso es como un paradigma planes territoriales yo creo que esto también es aplicable acá aunque la idea está pensada por los agricultores porque hay empresarios que no los veo cuando veo del sector a lo mejor los tengo que ver desde el punto de vista territorial entonces en la segunda región los y lo coloco a título de ejemplo no es de la industria creativa pero es bonito vamos a exportar quinoa de Colchane con un sello de comercio justo a Holanda pero eso solo es visible territorialmente porque el plan sectorial como es un plan nacional no alcanza al agricultor de Colchane lo territorial permite ver aquello que no veo desde Santiago y en Santiago nosotros trabajamos necesitamos un plan territorial en cada una de las regiones repito pero Chile tiene una oficina en cada una de las 15 regiones vamos a trabajar con América Latina no voy a repetir pero la presidenta de Bachelet ha reiterado una y otra vez que nuestra prioridad es América Latina lo cual por cierto no quiere decir que dejamos de hacer actividades en el resto del mundo quiere decir que es nuestra prioridad política quiere decir que vamos a abrir una oficina comercial en Paraguay quiere decir que vamos a abrir otra oficina en Brasil quiere decir que vamos a mirar el mundo que tenemos al lado sin dejar de mirar el mundo sin dejar de mirar África y finalmente estamos trabajando con el ministro Céspedes la agenda del ministro Céspedes yo les invito a que la lean la sigan es extraordinaria yo diría que es la primera autoridad económica de este país que habla de desarrollo industrial hay que apuntalarla políticamente hay que levantarla en esa agenda hay roles para Cercotec hay roles para la Corfo hay roles para el sector servicio hay roles para la cultura porque repito la única forma de hacer este país más inclusivo es sumando los sectores emergentes y los sectores emergentes son los sectores de servicio donde las industrias creativas tienen un lugar vamos a tener centros de desarrollo empresarial en todo Chile donde va a estar ProChile y donde parte de nuestros clientes entre comillas son los empresarios creativos es una agenda que pretende darle una inflexión a la pasividad del Estado y pretende que el Estado sea un actor más importante el desarrollo industrial y tanto yo como el ministro como toda la gente que trabaja en el Ministerio de Economía y ProChile entiende la industria no como solamente zapatos y bicicletas sino que también como un sector de servicio y industria creativa muy potente eso es lo que yo tenía que decirle pero Chile está a disposición de ustedes y no es demagogia hay 15 oficinas en Chile y hay 53 oficinas en el mundo hay concursos concursos yo les pido que sean de forma asociada y si tienen el timbre del Consejo Nacional de la Cultura están aprobados esa es la idea es hacer una cadena es hacer un proceso muchas gracias y mucho éxito en el seminario aplausos de la Cultura de la Cultura